Hola, me llamo Kaila Vilar Ponce, tengo 5 añitos y me gusta el color rojo, chao, y bailar, y cantar, y jugar, y ir al kinder, y ir a la playa, chao. Tengo 8 años, soy TEA, y soy AFED, ando en bicicleta. Sin aún, que no sé ando, me gusta buscar la batería. Sin aún, que no sé y va a estar bien. En mi corazón, que no sé ea, la café, y ir a la playa. Sin aún, que no sé, la semana, un saludo. Gracias por ver el video